Al margen de la próxima reforma electoral a nivel federal, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana espera que el Congreso del Estado apruebe su proyecto de presupuesto de egresos 2020, año que inicie el siguiente proceso electoral. El presidente del IEPC, Guillermo Alcaraz Cruz, aclaró que en tanto no prospere la propuesta de Morena de desaparecer los organismos públicos locales electorales, ellos deben de planear las elecciones intermedias y requerir los recursos necesarios para hacerlo. Todo podría cambiar, pero nosotros tenemos que partir de lo que ahora tenemos, de un marco que hoy nos rige, y el marco que nos rige nos exige que presentemos un presupuesto y que comencemos a organizar un proceso en el 2020. Una de las propuestas que se formuló es en ese sentido, entiendo que hay más propuestas en la mesa, desde una reducción hasta mantenernos como estamos o la desaparición. Entonces, no lo sabemos, ya será tarea de la legislatura resolver ese tema. El Pleno del IEPC aprobó un presupuesto de egresos 2020 de 147 millones de pesos, el doble de lo que ejerce este año. El proyecto contempla el inicio del proceso electoral en octubre del 2020, para lo que contratarán 137 personas de manera temporal para poder desplegar toda la organización. Creemos que la justificación está dada en virtud de que vamos a atender un proceso electoral, que es la tarea primordial para este instituto electoral, y creo que la organización de un proceso no requiere de más justificación que su organización. Durante el presente año, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana enfrentó un recorte presupuestal que lo obligó a reducir su nómina, despidió a 61 funcionarios y cambió de sede para generar ahorros en el pago de renta, condiciones que, a decir de su presidente, no se pueden repetir en 2020, a pesar de que el proceso electoral comienza hasta el mes de octubre de ese año. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Georgina García Solís.